Más de 5.500 mujeres que en estos momentos están embarazadas en la franja de Gaza, que están a término y que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre, según las estimaciones de Naciones Unidas. Y hoy Netanyahu, que dirige un gobierno de extrema derecha en el Estado de Israel, fuerza ocupante según Naciones Unidas, que lleva por tanto décadas de vulneración sistemática de los derechos humanos de la población palestina, ha decidido hacer, como ellos mismos califican, un asedio total sobre la franja de Gaza. Bombardeos masivos a población civil, cortes de agua, desde hace varios días la UNRRA ya ha dicho que los niños, las niñas, las mujeres, toda la población civil está bebiendo agua contaminada, cortes de electricidad que están haciendo insostenible y riesgosa para su vida y la de las criaturas la situación en Gaza y quiero especialmente poner el foco en esas mujeres, especialmente en esas 5.500, que van a dar a luz a lo largo del mes de noviembre en una situación de grave riesgo para su vida y para la de sus criaturas. Y Netanyahu ha decidido hoy declarar non grata a nada menos que una institución como Naciones Unidas. Yo creo que es urgente que no miremos para otro lado y es urgente que ejerzamos nuestro liderazgo internacional, especialmente como presidencia del Consejo, para promover inmediatamente las sanciones económicas, el embargo de armas, las sanciones económicas a los responsables de este genocidio, empezando por Netanyahu y por su ministro de Defensa, llevar a los responsables de este genocidio entre la Corte Penal internacional y que se produzca, por tanto, gracias a esa presión de la comunidad internacional, un cese inmediato de los bombardeos masivos contra la población civil. Y creo que en momentos como este, porque decir que defendemos la paz es muy fácil, pero defender la paz cuando quien está cometiendo un genocidio es un Estado tan poderoso como el Estado de Israel, no es tan fácil. Y ahí hace falta la intransigencia de la que hablaba Soledad Murillo. Decir lo que en un momento dado nadie se atreve a decir.